buenas hoy traigo un tutorial que les va a encantar surgió de manera espontánea a partir de que hicimos un proyecto que era para un lugar una sala de yoga donde querían adornar una pared blanca impoluta donde iban a estar estos siete mandalas con la flor de loto central los siete colores de los chakras con todo su significado todo el significado de la flor de loto también entonces quería que la pastina estuviera bien a tono en gamada con el proyecto y quería colores más bien pasteles para mantener esa armonía del lugar entonces qué pensé voy a fabricar los colores de pastina a partir de la pastina blanca ya a partir del color blanco va a ser que aunque yo le ponga color van a ser colores más bien pasteles porque ya el fondo la base del color es blanco y todo lo que mezclamos con blanco no nos va a dar un color súper saturado nos va a dar un color más tranquilo si ustedes tienen un espacio como su tallercito de arte o tienen un lugar donde ustedes asocian con crear con tranquilidad con meditación si tienen un pequeño lugar donde hacen yoga estiramiento o donde se ponen a leer ese espacio especial que le transmita tranquilidad también este es un proyecto el mandala con esta flor de loto en el medio que va súper bien para cualquiera de estos lugares me imagino ese lugar como con plantas y este este objeto de decoración es único entonces les voy a dar tips de la pastina y también si tienen ganas de hacer este proyecto tenemos el kit y como saben hacemos envíos a todo el país para el proyecto del mandala no necesitan herramientas porque está todo ya resuelto es básicamente pegar les vamos a dar una opción donde puedan hacer algunos cortes o si no ya lo resuelven sin cortar absolutamente nada entonces no tenés herramientas te parece que no sos habilidoso más con las manualidades que eso siempre que quieras cambiar de opinión te puedo ayudar y te garantizo que lo vas a lograr puedes hacer este proyecto como te digo para tu espacio para regalar una persona que vos sepas que hace algo de yoga es un regalo espectacular si tienes un espacio donde brindas actividades de bienestar también es ideal es súper personalizado hicimos aparte de los siete colores obviamente sumamos más y entonces acá está tenemos que lograr esas pastinas para cada uno de los colores esta es la pastina color blanca nosotros en los kits ya la pusimos fraccionada porque no se usa tanta cantidad yo voy a preparar en dos pocillos para para mostrarle el tema de cómo darle color y unos tips que les van a servir esto obviamente lo pueden aplicar con cualquier con cualquier otro proyecto no yo como hicimos este necesitaba varios colores de pastina y bien en color de pastina ya definidos ya viene el color cobre teja y puedes ver un montón de tutoriales donde yo te los muestro pero acá yo quería colores muy específicos yo voy a preparar poca cantidad porque te quiero mostrar esto de cómo teñir la pastina como darle color y te voy a decir cosas que tenés que tener en cuenta cuando nosotros tenemos podemos usar colorante artificial para tortas podemos usar pintura acrílica podemos utilizar pintura a la tiza lo importante es que sepas que si esto lo utilizas en un proyecto que va a estar al exterior con el tiempo ese color va a ir bajando su intensidad como le pasa a cualquier cosa o la mayoría de las cosas que están expuestas al sol todo lo relacionaban pintura hasta incluso las piletas las piscinas cuando uno las pinta cada dos años hay que volver a pintar porque el sol hace lo suyo entonces baja mucho la intensidad pero si es para algo interior como puede ser el caso de estos adornos si vuelve a pegar este sobre madera y va a hacer algo para decorar el interior entonces esta pastina va a quedar el color así y no tenés que no tenés que resolver ese tema en el caso que esté exterior y se baja la intensidad no pasa nada te queda más clarito y si en algún momento vos tenés ganas de volver en pastina para que te quede fuerte lo volvés a hacer es como una pared que le da al sol y más adelante querés pintarla para que de vuelta esté ese color power lo puedes hacer pastina en otros países sé que en chile y en algunos lados más lo llaman de otras de otra manera fragué si no me equivoco donde tengo el polvo blanco y también tiene muchos vídeos sobre pastina pero esto es como darle el color a la pastina a la pastina le vas a agregar agua agua de la canilla del grifo estoy metiendo palabras más internacionales porque cada vez nos siguen en más lugares de chile de españa costa rica colombia es como un mensajito de donde nos estás mirando que yo siempre leo los mensajes y acordate también que en las redes córdoba mosaicos puedes ver ideas tips los materiales enviamos por el momento dentro de argentina a todos los lugares yo le puse agua y ahora tengo que revolver bastante hasta que esto se integre la pastina hay veces que hay que revolver la más para que se integre pero un poquito le voy tirando acá también un poco así se va humectando y voy a pigmentar la con dos opciones de colores con paciencia revolver mezclaste tiene que quedar una textura como un helado siempre ten en cuenta que lo que vas a empastinar el proyecto que hacen pastinar también influye en la textura de la pastina si yo fuera en pastinar un trabajo que tiene más que nada azulejos o cerámicos que absorben mucha agua esta textura está perfecta y ahora voy a preparar una textura un poquito más espesa que la utilizaría sin pastina un proyecto donde básicamente utilizo vidrio venecitas que son materiales que no absorben agua pues son materiales no porosos bueno acá yo preparé esta textura que es bastante más espesa y esta que es mucho más líquida de todas maneras no es súper líquida como unas sopas estas dos texturas tienen que ver con lo que vos vas a empastinar cuanto mejor prepares la pastina que más se acomode a lo que vos vas a hacer entonces más fácil la vas a aplicar si trabajas con azulejos fíjate que los azulejos la parte de atrás es porosa y entonces absorbe agua un vidrio un espejo venecitas que 100% vitro si vos pones agua sobre la venecita por ejemplo yo tiro agua acá y no absorbe nunca el agua porque no es un material absorbente si yo pongo un poco de agua en un azulejo si absorbe rápido entonces tengo que preparar la pastina teniendo en cuenta eso quiero te voy a mostrar cómo darle color antes te quiero dar que des un pantallazo por estos proyectos algunos que están en proceso porque lo estoy haciendo justo ahora otros que ya están más avanzados y para los cuales estoy preparando todos estos todas estas pastinas justo con los colores perfectos para en la gama para que se luzcan quedan en tonos pasteles y ahora te voy a mostrar cómo hacerlo los miraste tenés ganas de hacer todos uno abajo del otro los colores de los chakras o 3 4 distintos no ponerlos en filas sino para arriba para abajo yo ya me imagino que pueden quedar espectacular listo entonces qué vamos a hacer voy a agarrar suponete que elegiste el color violeta morado estos son los materiales en mosaico y yo que tengo un tipo de color violeta este color más uva y este color también esta es pintura latiza y estos son acrílicos no importa la marca el que consigas ahora ten en cuenta que vos tu base es blanca entonces yo voy a agarrar con un palito lo puedes hacer con una cucharita o algo y ahora mezclas si tenés tiempo tenés ganas lo que puedes hacer es hacer muestras de cómo te queda porque esto cuando se seca cambia un poquito el color no mucho en general cuando se seca aclara un tonito el color les voy a mostrar cómo queda espectacular lo que tienen que hacer es integrar bien para que no quede pigmento esta pintura en un lado un poquito más oscuro otra más clara ya saben si miran mis vídeos que cada vez que hago un vídeo me pica la cara no sé por qué psicológico si quieren un color muy fuerte recuerden que al ser la base blanca nunca les va a quedar ultra saturado pero este color es un color violeta medio lavanda pastel porque pastel porque la base es blanca entonces para este material me parece que puede ir perfecto si yo hubiese querido que sea un poquito más claro le pongo menos cantidad obviamente siempre de menos a más porque podemos agregar pero después si nos quedó muy oscuro poner pastina blanca aclarar vamos a hacer demasiada cantidad yo acá tengo un pedacito de azulejo lo que voy a hacer es poner un poquito de pastina acá y lo voy a dejar secar entonces por ahí te puedes hacer como ese muestrario donde pones pastina blanca más color lavanda de eureka o pastina blanca más color violeta de esta marca de pintura que es oh my shock entonces y te pones un cartelito abajo si tienes ganas te haces como una especie de muestrario esta pastina que yo puse acá cuando se seca queda como un trocito de pastina con color como una especie de muestrario entonces cuando se seque esto va a tener un tonito más claro y para este para esta combinación me parece que puede quedar buenísimo lo prueban la pastina se puede usar blanca sola yo le estoy dando ideas para este proyecto que me surgió donde tenía tantos colores tenía el color agua que lo combinamos con con dorado por ejemplo hicimos un beige que es tremendo que está espectacular entonces como estas venecitas tienen estos tonos utilice este color de acrílico y así en verde este verde por ejemplo tengo dos opciones voy a probar cual quiero entonces este es verde lima de esta marca y este se llama verde mint o menta de esta marca ustedes quieran el proceso es el mismo y ahora tengo un naranja no voy a usar perdón naranja no tengo el mismo verde y usar verde este verde me encanta entonces agarro un poquito voy a empezar de a menos que antes antes le puse dos porciones de este palito entonces verde le puse muy poquito tal vez le voy a tener que agregar un poquito más vamos a ver siempre de a menos y mezclan alguien quiere poner pastina blanca por ejemplo la combinación que hicimos con gris clarito hicimos otra en tonos de grises tal vez la página blanca les va bien el que hicimos con azul si alguien quiere probar pastina a ponerla blanca y no teñir con nada también está perfecto no es que la pastina siempre tiene que estar en gamada con el proyecto esta es una opción que yo les doy para que piensen si les gusta y en el caso que les guste lo utilicen yo tengo un verde pero que es este verde siempre en tonos de pasteles para que esté en línea con estos proyectos de la flor de loto que lo imagino como les digo en un espacio de yoga en nuestro taller en nuestro lugar que nos transmite tranquilidad si yo veo que me quedo muy clarito como en cualquier otra cosa relacionado con pintura con colores es poner un poquito más recordando que al ser la base blanca no me va a quedar un color súper saturado y en este verde si utilicé estos colores me parece que inmejorable opción voy a ir haciendo el muestrario si ya después lo tengo y voy a ver cuando se seca cómo me queda esto entonces un trocito azulejo un cartón grueso que tengas te puedes ir haciendo te puedes ir haciendo tu muestrario este proyecto los siete chakras más todos los colores que me tentaron porque hay tantas venecitas que combinan perfecto que a mí ese trabajo de buscar la venecita el color exacto ir haciendo esas combinaciones es lo que más disfruto me lleva mucho tiempo pero es la parte creativa artística que me encanta mezclar texturas tamaños de venecitas y esos proyectos que no requieren cortes que se utilizan realmente más como una meditación porque uno está poniendo 1 2 3 4 y se hace de manera automática pero concentrada entonces es conectar con ese centro con esa flor de loto conectar con el significado que tiene la flor y rellenando toda la parte de que está directamente al lado de la flor de loto que cortamos todos triangulitos y se va formando de a poco este proyecto dar la vuelta con venecitas y en este caso en este proyecto puntual lo que recomendamos es empezar de afuera en el caso que vos tengas una madera de afuera y te vas hacia adentro general los mandalas empezamos de centro hacia afuera pero depende de los proyectos eso se puede ir cambiando entonces conectar con cada uno los materiales con los colores con la textura conectar cómo te va quedando dónde lo vas a poner a quién se lo vas a regalar imagínate que conoces una persona que hace yoga meditación que le gusta este tipo de actividades que está conectando con su bienestar y vos le regalas este trabajo que se nota que es súper personalizado lo hiciste con tus manos que le voltea toda la energía lo puedes envolver en un lindo papel buscar unas florcitas tal vez de del jardín ponerle una cartita con unas florcitas algo del jardín que se que se nota artesanal hecho por vos que lo diste todo que disfrutaste hacer ese regalo y si es un auto regalo si lo pones en tu espacio también conectar con con toda esa energía que uno le vuelca el proyecto cuando lo hace trabajos hechos con tus manos regalos hechos con vos puedes hacerlo este trabajo con los chicos es pegar es algo lindo es algo que nos baja a todos ese ritmo que traemos durante el día donde estamos a mil estas cosas nos hacen bien nos conecta es invertir en nuestro bienestar entonces busquemos dentro de lo posible cada vez más excusas para estos momentos de paz y tranquilidad como tener la pastina acá te dije los tips te dije cómo prepararla y después cómo aplicarla tenés varios tutoriales para no hacértelo muy largo donde puedes ver cómo se aplica y cómo se limpia la pastina la pastina recordar que es eso que entra entre una piecita y la otra se llama junta y en ese en ese espacio es donde vamos a poner este producto pastina muchas gracias espero que te haya gustado dejame un comentario abajo yo siempre los los leo contame desde dónde nos miras y seguinos para más tutoriales más proyectos más ideas por aquí o también en las redes muchas gracias